Vamos a revisar justamente si ya estamos con la conexión con el doctor Jorge Cabrera para conocer algunos detalles de los operativos que se realizaron durante este fin de semana. La guerra contra el COVID sin duda es permanente y constante y sobre todo los indisciplinados como siempre los digo yo. Doctor, buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo les fue este fin de semana en los operativos realizados en Cuenca y en la provincia de Alasoy. Bienvenido. Bien, bien, Hernán. Buenos días. Un saludo a la superamiga Eli también. Así es que una semana bastante interesante en cuanto a resultados. El trabajo sigue manteniéndose de una manera fuerte porque no han bajado los niveles de infracción. La ocupación en espacios públicos no deja de ser una preocupación. Ciudadanos que lamentablemente, a pesar de las restricciones que tenemos, siguen exponiéndose a situaciones de riesgo y por supuesto convirtiéndose en un factor determinante para que el virus, en lugar de frenarlo, se propague. Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes, son varios espacios públicos, incluso hasta niños que tienen ahí. Bueno, ¿tenemos alguna complicación con la conexión? Doctor. Una tienda, esto fue en el sector. Perdón. Se fue un momentito la señal, pero ya retomamos. Siga, por favor, doctor. No, tenemos complicaciones. Esas son imágenes. Ustedes pueden ver varias parroquias que se intervienen. Es decir, que ya el problema en Cuenca Urbano, de acuerdo a la información que tenemos nosotros consolidada a través del ECO 911 y de la información que consolidamos también a través del Ministerio de Salud, Cuenca Urbano representa básicamente los problemas de dos sectores puntualmente, el sector del Arenal y el área de influencia del Arenal y el sector del Mercado 9 de Octubre. Más bien, las situaciones que generan inconvenientes se han propagado en las parroquias rurales. Ustedes pueden ver las infracciones. Están identificándose en gran medida, digamos, en parroquias como el Valle, Ricaurte, en Baños. Nos ha tocado... Ahí ustedes pueden ver imágenes. Pero esto es, doctor, ¿dónde es? Es decir, ¿por más están saliendo en la parte rural a las canchas o para participar en fiestas clandestinas? ¿Cuál es el informe que tiene usted? A ver, el tema de las parroquias rurales básicamente se concentra en las canchas, en espacios públicos, inclusive ciudadanos que buscan zonas desoladas, lugares... Y esto nos sucedió a semana seguida en Octavio Cordero, que ocupa una parte de la vía que conecta Octavio Cordero con Deleg, el cantón Deleg. O sea, cierran la vía para jugar. Más bien para consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, en espacios en donde no hay circulación, en donde no hay iluminación, y de por sí, aparte del riesgo de ser contagiados con COVID, asumen el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Entonces, esta situación nos ha preocupado por ello, es que los operativos se están fortaleciendo en la parte rural del cantón Cuenca y en otros cantones, como el cantón de Santa Isabel y Girón, en donde acá sí tenemos denuncias de fiestas clandestinas. Ustedes conocen Santa Isabel, el lugar más concurrido es del Valle de Yunguilla, en donde muchos ciudadanos buscan llegar allá, sobre todo los fines de semana, se encierran en las quintas vacacionales, y lamentablemente acá sí se genera este problema de las fiestas que se vienen reportando a través del Valle. Ahora, doctor, se viene esta próxima semana una nueva realidad sin el estado de excepción y eso significa un problema adicional que enfrentar. ¿Cómo se están ustedes preparando y qué es lo que esperan de la sociedad para evitar de que, por ejemplo, existan más contagiados? Bien, nosotros estamos trabajando todos los días martes en una mesa técnica para fortalecer el tema operativo, pero con insumos que vienen dados por el Ministerio de Salud y por parte del ECO. Una mesa adicional que está liberada por el señor gobernador, en donde estamos trabajando de acuerdo a la información que tenemos de las mesas técnicas del COE provincial y de los COEs cantonales, se está consolidando toda la información para dejar sentada una base para actuar luego del 12 de septiembre en un contexto diferente. Y esto también es fundamental que la ciudadanía tenga claro. No se dicta estado de excepción luego del 12 porque hay pronunciamiento de la Corte Constitucional. Además, era evidente que así iba a pasar. La Constitución define con claridad hasta cuándo puede el señor presidente de la República disponer o declarar un estado de excepción que limita varios derechos, entre ellos el de movilidad y el de libre asociación. Al no tener este paraguas conocido como estado de emergencia o estado de excepción, sin duda la posibilidad de limitar ciertos derechos se nos ve complicada. Por ello es que se ha propuesto que los COEs cantonales también definan una línea de acción y que los consejos cantonales trabajen en ordenanzas que permitan poner límite a ciertas actividades. Cuenca, de lo que conozco, está trabajando en una propuesta para que se implemente un sistema similar al de Quito, del Pico y Placa, por ejemplo. Entre esas acciones se van analizando otros temas también que nos permitan a nosotros ejecutar operativos, porque si bien es cierto, Cuenca y la provincia de la SOA han sido disciplinadas en su gran mayoría, pero como ustedes observaron en las imágenes, hay todavía un alto índice de infractores. Es decir, que teniendo restricciones se hace lo que se hace, es preocupante en realidad lo que se viene. Por ello también está dando fuerza la campaña Yo me cuido. Es decir, el nivel de compromiso que tenemos como individuos dentro de la sociedad va a ser determinante para impedir que la curva de contagios vaya en crecimiento. Por el contrario, buscamos negar a esta meseta. Ahora, doctor, tenemos un problema con la señal en este momento, pero quisiera aprovechar para consultarle. Para hacer una ordenanza municipal se necesitan dos debates y cada debate por lo menos con una semana de diferencia, eso dice el COTAD. En el caso de resoluciones es mucho más fácil hacerlo porque eso permite con una sola sesión autorizar que hay que entre en vigencia de manera inmediata. En este corto tiempo se podrá superar estos problemas legales para aplicarlos de manera inmediata y qué es lo que va a hacer el COE provincial para articularse con los COEs cantonales y evitar que esto sea un caos. La provincia que cada uno tenga una ordenanza diferente y que más bien de mejorar la producción lo entorpezca. ¿Cómo se puede trabajar en aquello, doctor? Bien, precisamente conocemos que en el COE cantonal existe ya una ordenanza que permite sancionar por temas de uso de suelo y fue aprobada ya en primer debate. Estamos enviando nosotros al señor alcalde un pedido para que esta ordenanza, con la urgencia que amerite el caso, sea tratada ya y discutida en el segundo debate. Eso por un lado. Hoy precisamente se reúne el COE provincial, el señor gobernador en su calidad también de presidente del COE provincial, tuvo un acercamiento ya con el presidente de AME, precisamente para buscar eso, una normativa que sea uniforme. Es decir, que en los 15 cantones, al menos acá en la provincia, tengamos los mismos principios, tengamos la misma, o exista coherencia entre lo que se regula entre los 15 cantones, para que no haya normas dispersas que a la final terminen también complicando el tema de los operativos y los controles. Doctor, en todo caso, estaremos pendientes de lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Entendemos que habrán ya respuestas ante estas inquietudes, porque el toque de queda ya no se podrá aplicar a partir de la próxima semana. Que tenga un buen día, doctor. Gracias, gracias, estimado Hernán, y tengan una excelente semana ustedes también. Agradecemos al doctor Jorge Cabrera, es intendente general de policía de El Aso. Ahí nos vamos a un corte comercial. Después del corte tendremos mucho más amigos. No se vayan, que volvemos enseguida. Tenemos muchísimo más que compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!